¿Qué onda Little Bits? Yo soy Jame Mir y el día de hoy en... ¡Saliendo de la peli! Pues hoy, hoy fuimos a ver una nueva película de terror empezando este 2024 y pues empezamos con una película de terror que me traía buena espina la verdad es que yo pensaba que iba a ser una buena película y es una película que no me decepcionó pero tampoco fue la película maravillosa que yo me esperaba y ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Aguas Siniestras o Night Swim Es una película de terror que trae como un tema ahí diferente de lo que estamos acostumbrados porque básicamente ¿de qué trata? Bueno, tenemos una piscina y al parecer hay una familia bonita y de repente esta piscina empieza a tirar un juguete por ahí que había desaparecido de uno de los niños y la hermana trata de ir a salvar este juguete pero al parecer en la piscina hay algo hay algo malo, está embrujada, tiene demonios, tiene mal yuyu no lo sabemos a este punto, no se los voy a contar pero si tiene por ahí algo que no les va a encantar que de repente dice mmm... una pequeña niña nadando en la piscina en la noche y de repente desaparece la niña entonces hasta ahí nos quedamos y nos vamos a otro momento en la vida porque esto fue en 1992 luego vamos como al futuro o al presente y aquí tenemos una familia bonita de un exjugador de ligas mayores de béisbol pero que tiene al parecer una enfermedad esclerosis múltiple que ya saben que esto afecta completamente al cuerpo no te deja moverte, no te deja razonar correctamente todas esas cosas, ya no puede jugar el hombre incluso trae bastón tiene una hija adolescente y un pequeño muchacho de unos 10 años y su esposa todo bien hasta aquí están buscando una casa de repente encuentran una casa bonita que tiene una piscina que al parecer nadie había utilizado en mucho tiempo y de repente esta piscina se lo chupa así, al hombre lo jala y él pues desesperado se sale y se salva no pasa nada hasta ahí todo parece bien todo avanza al parecer están muy felices con su nueva casa con sus nuevas escuelas sus nuevas vidas todo está bien pero de repente cuando están limpiando esta piscina encuentran que la alcantarilla de la piscina mete su mano el hombre y se corta y empieza a salir agua negra y algo raro está pasando al parecer esta piscina está conectada a un sistema acuífero gigantesco y pues está muy bien todos piensan todo está bastante bien pero empiezan a pasar cosas raras empiezan a ver como visiones las personas que se metían sobre todo la mamá los niños el hombre de repente el hombre empieza a mejorar en cuanto a su enfermedad y pues hasta ahí les voy a decir porque si no les estaría spoileando más pero al parecer tiene que ver algo su mejoría con el agua y con lo que había pasado al principio de esta película entonces definitivamente es una película que como les digo del enemigo principal es la piscina entonces no habíamos tenido hasta donde yo hago memoria una película que realmente el enemigo fuera la piscina embrujada verdad entonces es un tema diferente algo fresco si hay momentos en los que tú esperarías quedarte este pues más asustado pero en realidad te hace reír en algunos momentos esto lo noté mucho sobre todo para personas que son de fácil reírse los vas a reír en algunos momentos es una película terrorífica en muy pocos momentos pero sí que te mantiene con todo el estrés que necesita durante mucho tiempo no está fijada como en un fantasma o algo que se vea feo pero es algo que te mantiene estresado y luego ya al final de la película un poquito pierde ese tema de lo desconocido y se convierte en un enemigo visible y eso lo hace perder un poco ese como bolita de nieve que había formado todo el tiempo de estarte estresando por algo que no existía pero estaba ahí entonces es algo que va subiendo bien va subiendo bien la película tiene momentos algunos momentos aburridones pero que de repente los deja y vuelve a retomar bien y luego te hace reír y luego te hace decir ¡ay! y si tiene dos o tres scary jumps bien puestos que no son el típico scary jump normal es una película que les recomiendo ir a ver yo creo que sí solamente si ya quieren algo nuevo algo que ya vieron en toda la cartelera no es una película que los va a sorprender demasiado no es la mejor película de terror de este 2024 porque apenas estamos empezando entonces todavía no sé qué tanto nos vaya a traer este nuevo año pero por ahora es la mejor película de terror de este año y es una película que se va a llevar su 7 de calificación es una película buena entretenida si tú ya terminaste toda la cartelera vela a ver si no te la has acabado puede haber otras mejores cosas todavía en la cartelera pero sí es algo recomendable no está hecha para los expertos en cine y expertos en cine de terror para ustedes definitivamente no la van a disfrutar tanto la van a odiar en algunos momentos entonces pues es una película que te lleva su like váyanla a ver si ya la vieron cuéntenos aquí abajo qué les pareció y no olviden suscribirse si les gustó este video darle su manita arriba y esto fue saliendo de la peli de aguas siniestras o night swing para los que hablan inglés y pues nos vemos la próxima adiós little bits bye y y y y y y